Quédate con él, que no sé boxeadora, papel de una relación. Farina Pau Paucar Franco, conocida simplemente como Farina, es una cantante, rapera y actriz nacida en Medellín, Colombia. Tocando mi sueño en el vacío. Soy Farina, tú me dominas, tú me fascinas, tú te me arrimas. Te vas para Bogotá. Tenía a pensar que después de hacer la fila dos veces, iba a pasar. Su carrera profesional comenzó en el año 2005, cuando debutó en el reality colombiano Factor X, quedando en tercer lugar entre más de 45.000 aspirantes. Dándose a conocer en todo el país, se convirtió en una de las pioneras femeninas de la música urbana en Colombia. Y hoy tenemos a una persona muy especial en entrevista, una colombiana talentosa que nos ha representado a nivel nacional, pero también internacional. Ella es Farina, la nena. Bienvenida a las cámaras de Zona Joven. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Muy emocionada de compartir este momento para hablar un ratito de todas las cosas que vamos a hacer este año. Su álbum debut, Yo Soy Farina, en el 2006, se enfocó en el dancehall, género que más le ha influido. Bueno, Farina, ahorita sí, comenzando esta entrevista, yo quiero que le cuentes a todos los zoners cómo te escribes en cinco palabras. En cinco palabras, wow. Luchadora, disciplinada, segura, amorosa, buena hija, buena amiga. No, yo siento que soy una bonita persona. Obviamente tengo mi lado un poco oscuro, como todo el mundo lo tiene, pero siento que son más las cosas positivas que tengo para darle a la gente. Obviamente me pongo triste, obviamente me enojo, ese sería como el lado oscuro que todas las personas tenemos. Yo creo que así somos todos, tenemos ese lado bueno y ese lado malo. Pero bueno, ¿cuál es tu lugar favorito para vacacionar en Colombia? Mi lugar favorito para pasar vacaciones hoy está muy difícil, pero te puedo decir que en este momento de aquí voy para San Andrés, que es una isla hermosa que pertenece a Colombia. Es una isla a la que le doy muchísimo porque puedo decir que la Universidad de la Música la hice en San Andrés. Mucho reggae, mucho dancehall. Así que les recomiendo ir a San Andrés para que visiten el Mar de los Siete Colores. Sin duda alguna, San Andrés es una isla preciosa, pero bueno, ya sabemos cuál es tu lugar favorito en Colombia pero ahora, ¿cuál es ese lugar favorito en tu casa? El lugar favorito de mi casa, mi habitación. Mi habitación es muy importante porque mi habitación me inspiró demasiado. Escribo en mi habitación, leo en mi habitación, a veces veo televisión, en mi habitación me salen las mejores canciones. Y el segundo lugar favorito, obviamente, es el estudio, mi home studio, que es donde llevo a cabo todas mis ideas. Bueno Farina, ¿y a qué le tienes fobia? Le tengo fobia a las cucarachas, a los ratones. Ya te conocimos un poco como persona, Farina, pero yo creo que todos queremos saber cómo van esos proyectos musicales. A ver, cuéntanos. Estoy súper contenta de contarles que estoy lanzando Paquemecú junto a Bray. Bray es un chanteador de Puerto Rico durísimo. Quiero que se disfruten esta canción para que la bailen, para que les cure el corazón, para que les cure, si están tristes, les hago olvidar esos momentos difíciles. Esta canción es para eso. Es una canción que grabamos en la ciudad de Medellín. El video lo grabé en mi barrio, que se llama Bello. Y fue muy especial haber ido a Bello porque yo sabía que me querían, pero no tanto. Así que muchísimas gracias. Los amo con todo mi corazón. Bello. Es una de las artistas latinas más importantes de la música urbana, reconocida por ser de las pocas dentro de la industria que tiene la habilidad tanto de cantar como de rapear. Farina, la nena fina, en poco tiempo se ha convertido en un talento polifacético, dominando la música, la televisión y la moda. ¿Cuál es ese mensaje que compartes con todos los zoners que te están viendo en este momento? Un mensaje muy especial para todos los zoners del mundo de parte de la nena fina es que crean en todo lo que tengan en su corazón y en lo que ustedes sientan que pueden hacer para lo que vinieron al mundo. Nadie va a creer en ustedes como ustedes mismos y eso que los hace diferentes, eso es lo que tienen que explotar y de eso es lo que se tienen que sentir más orgullosos. Así que con toda, a derribar todas las barreras y nunca miedo, porque el miedo no te lleva a nada, a darle con toda la nena fina. Qué lindo mensaje, Farina. Muchísimas gracias. Y ustedes, zoners, recuerden que pueden seguir a Farina como arroba farinamusic en Instagram, es muy fácil. Y a nosotros como arroba zona joven, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos, por supuesto, en otra oportunidad. Chao.